Los imbatibles ídolos chancayanos Con amor, para ti Perú Si estoy tomando El tratando de olvidar Aquellos recuerdos Que tantas veces me hizo sufrir Por ti Por ti Estoy brindando Este licor amargo Que me está consumiendo Salud amigos Salud Salud Robert Y sin ti nada ha sido fácil Tú pensarás Que sin ti nada ha sido fácil No te equivoques Quise morir Ya no eres mío Debe saber que te amaba Pero el destino No se paró Hay momentos Que también se llora Hay motivos Por el que también se sufre Robert Pacheco Ya no hay remedio Ya no hay remedio No tiene caso Seguir así Son muchas noches Que no hay remedio Que no hay remedio Hoy trataré De olvidar los recuerdos Que tantas veces No hay remedio Y eso lloré Y eso lloran Tú tan lejos Yo tan triste Ay qué pena Para mí Tú tan linda Yo tan pobre Que desgracia Para mí Tú tan lejos Tú tan lejos Yo tan triste Ay qué pena Ay qué pena Para mí Tú tan linda Yo tan pobre Qué desgracia Para mí Ay, ay, ay Tú tan rico Y yo tan pobre Qué desgracia Para mí Para mí ¡Humbrother! Para mi gente de chincha Gracias Cañete Ay, ay, ay Siga Ahí Los invasibles Ídolos Chancayanos Con cariño Para Ica Palma Nazca Y Chala Qué bonito Espectáculo Qué tal Carana Con Robert Pachico Para qué más